Me queda poco pero voy por todo Haciendo oro de lodo Del suelo está saliendo, se está fumando todo Lo que quiero está llegando solo Aullado en la luna puedes encontrar al lobo Graffiti, pintura, color, cromo Te lo gano todo haciéndolo a mi modo Escribo lo que siento porque siento que me ahogo Escucha la música y respeta el apodo Te comen los dragones de comodo Te atoques en el cuerpo y somos lo que somos Si quieres te lo explico cuando estemos solos Cuando hago lo mío la base lo robo Si mucho duele nunca lo menciono Reacciono, una cervecita y yo funciono Si lo hago sin ganas está todo sin presión Cuando hago lo mío la base se la robo Si mucho me duele yo nunca lo menciono Rastros de veneno en el ADN A uno se le nota leguas de donde es que viene Hay que aprender a obtener lo que uno quiere Se debe de saber cuidar lo que se obtiene Hay un hambre dentro mío que es inagotable Como droga tu recuerdo lo llevo en la sangre El terrorismo lírico a través del cable Sale tu nombre en lo que digo aunque yo no lo hable El que sabe sabe, el que vale vale Se nota en el estilo, se mira en el detalle Directo de la calle, píntale que raye Lo que yo he ganado a mi no me lo quita nadie Somos la mezcla entre los dioses y los animales A veces ángeles, a veces criminales Quemando árboles, incendios forestales Somos desastres antinaturales X, 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 X Gracias por ver el video.